Hola a todos, hoy iniciamos una serie de vídeos sobre la región cloud en España que inauguraremos este verano. Durante las próximas semanas iremos viendo y descubriendo cuáles son los beneficios que aporta al tejido empresarial y las instituciones de este país ¿Y qué hace a nuestra nube diferente de la de otros proveedores cloud? Una nube de segunda generación diseñada para gestionar entornos de misión crítica de las empresas y las instituciones públicas. Una cloud que ofrece todos los servicios de Oracle, desde nuestra base de datos autónoma hasta nuestra suite integrada de aplicaciones de gestión empresarial pero también pensada para migrar infraestructuras de terceros o incluso desarrollar aplicaciones nativas en la nube. Con unas capacidades de automatización que permite eliminar tediosas tareas de nuestros clientes para que los departamentos de tecnología puedan aportar mucho más valor a su negocio. Con una flexibilidad, escalabilidad y rendimiento que ayudan a las empresas a adaptarse a un entorno cambiante de sus negocios. Y disponer de unas capacidades de misión crítica con unos costes predecibles. Con un enfoque de seguridad desde el diseño que la convierte en una de las infraestructuras de nube públicas más confiables en el mercado. Con una localización física en suelo español cubriendo las necesidades de aquellos clientes que por compliance o regulación requieran que sus datos residan en territorio nacional. Con una conciencia sostenible que hace que nuestra región cloud en España funcione con energía limpia y que más del 99% de nuestro hardware sea reciclado o reutilizado para el futuro. En definitiva, con un rango de posibilidades que hace que los límites de la innovación estén solo en nuestras cabezas. Estad atentos a nuestras redes sociales porque cada semana estrenaremos un nuevo capítulo. Bienvenidos al Cloud de Oracle en España.